La asambleísta Sandra Rueda, proponente de este proyecto de resolución, dijo que se trata de una decisión crucial para el futuro de la Amazonía, que está devastada y abandonada, por eso exhortó al Parlamento a respaldar este proyecto. En el uso de la palabra vamos a escuchar al asambleísta Fausto Fernández. En todo caso me allano al marco normativo, compañera presidenta. Señores legisladores, guardando coherencia con lo que le propusimos en su momento a la ciudadanía en Pastaza, hoy estamos acompañando a una gestión que reivindica justamente el tratamiento necesario y oportuno para nuestra región al tenor de lo referido en el artículo 249 de la Constitución de la República, que dice, los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. Además, como asambleístas amazónicos, debo recordarle al país que el territorio de las provincias de esta región constituye una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. Artículo 250 de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la República, no ha existido gobierno que haya cumplido fielmente con este mandato. Y también con lo que dice el artículo 3 de la Constitución número 5 respecto de los deberes primordiales del Estado, como planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Al parecer, como desarrollo nacional y la redistribución equitativa de los recursos se ha entendido para otras regiones y no para la Amazonía ecuatoriana. Y lo digo esto de manera enfática, porque según las cifras anuales 21-22 del INEG, en el caso particular de mi provincia de Pastaza, es en donde más aumentó la pobreza con un alza del 12,5 puntos porcentuales. Y la pobreza no sólo se mide por el nivel de ingresos de una persona, sino también por el nivel de insatisfacción de sus necesidades básicas. Esto abarca aspectos como la calidad de la vivienda, nivel de hacenamiento, acceso a servicios básicos. En Pastaza, 72 de cada 100 personas son pobres por necesidades insatisfechas. Y en el ámbito de la conectividad, Pastaza, al estar ubicada en la Amazonía del Ecuador, al igual que otras provincias de esta región amazónica, se caracteriza principalmente por no contar solamente vías terrestres, sino también del uso de otros tipos de vías como son las vías fluviales a través de los ríos y también las vías aéreas con pistas de aterritaje y aeropuertos, entre otros. Las mismas que en los últimos gobiernos, especialmente desde Moreno y Lazo, están totalmente abandonadas. Y qué decir del sistema educativo, compañeros legisladores, de la información recibida de los distritos educativos en mi provincia, la mayoría de ellas necesitan mantenimiento integral en la implementación de aulas. Termino, señora Presidenta. De todo lo referido y la información que hubiese querido compartir en esta tarde, la falta de oportunidades, la desatención en salud, educación, bienestar, conducen, todos conocemos, al crimen e inseguridad. Y de ello no está exenta, lamentablemente, nuestra Amazonía, ecuatorianas, ecuatorianos. Seamos conscientes del aporte brindado por la Amazonía desde hace 50 años, financiando el presupuesto general del Estado por la explotación petrolera. Seamos conscientes de la importancia de la Amazonía como región biodiversa. Seamos conscientes de la Amazonía como cuna de la interculturalidad. Pero seamos también conscientes que es hora de brindarles reciprocidad a una región que demanda urgente atención en cuanto a salud, educación, protección, ambiental, vialidad. Si no ha existido un verdadero compromiso de atención gubernamental con la Amazonía, que esta sea la ocasión. Señora Presidenta, colegas asambleístas, he dicho buenas tardes.